Los globos chinos Significante o si precipitaría la gran guerra que los fabricantes y comercializadores de armamentos están tratando de montarle al mundo Mientras tanto el famoso MIT reveló que un robot aspirador Romba fabricado en China Robbie, lo llaman las señoras ricas de Colombia, grabó en el año 2020 imágenes sensibles que se filtraron a las redes sociales Una de ellas, muy viral, muestra a una mujer sentada en el inodoro con sus pantalones en las rodillas Lo que aquí y en cualquier parte, hasta en la China, es violación de la intimidad Tal vez los chinos quieren espiar a sus clientes para establecer algoritmos de consumo y mejorar sus productos Pero como se descubrió que la denuncia está siendo divulgada y promovida por la OODA Una entidad para defender al consumidor y o al productor norteamericano No queda duda que todo es parte de la guerra comercial entre China y Estados Unidos Pues lo que pretende en el fondo es enfrentar el desprecio que los chinos dan a la libertad individual y espantarle En tal condición, la noticia de los globos chinos que nos estaban disque espiando Puede ser desde un peligro real hasta una mamadera de gallo Si nos espían en el inodoro o al abrir la nevera o prender el televisor No se entiende para qué diablos mandan globos prehistóricos en pleno auge de los satélites Que todo lo miran y desde más alto Pero eso sí, nos están sembrando el pánico cuando le abrimos la puerta de la casa a cualquier electrodoméstico chino Porque sabemos que nos están grabando para mandar el reporte a Pekín o a Shanghái Es el pánico digital, como el del paro del 12 a las 12 Que nadie sabe quién ni cómo lo organizan Pero nos lleva a comprar mercado porque quizás sea verdad Y viene la reforma pensional Ave María La reforma pensional internacional Causando graves problemas en Francia También en Colombia ¿Qué pasará? En Colombia la inflación estuvo en 13.25% en enero De enero a enero Y en el mes de enero 1.78% de inflación Tragándose el salario mínimo a una gran velocidad Mientras tanto los alimentos estuvieron en el 26% de inflación ¿Cuál es la inflación de verdad verdadera? En Colombia la tasa de interés en tarjetas de crédito está altísima Le repetimos nuestro consejo Cuidado con las tarjetas de crédito La tasa de interés es demoledora Petro dice que la oposición envía gente a los Estados Unidos Para decir que son Somos amigos de los narcos ¿Y será que no, doctor Petro? No sé que estén mandando a nadie A los Estados Unidos No es necesario mandarlos Los Estados Unidos tiene embajadores Y tiene una embajada en Colombia Que sabe lo que usted está haciendo Y que sabe de su amistad con los narcoterroristas Ratificada la infame condena contra Andrés Felipe Arias No esperamos otra cosa Al fin de cuentas Los que produjeron esta sentencia Son los mismos Los mismos con las mismas Condenaron a Andrés Felipe Arias a 17 años de prisión Un hombre intachable como no hay otro Un gran candidato a la presidencia de la república Se vinieron encima de él Para destruirlo Estamos con Andrés Felipe Arias Estamos con su familia Estamos con su esposa Estamos con la justicia Las FARC en Yeromás Los miembros de las FARC Bailando con los niños Hacen lo que les da la gana en el país ¿En qué va la variante de Rosas? El metro de Bogotá Parece que los chinos Los del consorcio constructor Le dijeron a Petro Que no es posible la modificación Que él pretende Hacer un metro subterráneo En lugar del metro elevado Petro dice que va a viajar a China Hacer que en la China Y la reforma a la salud ¿Dónde está el quid? Hoy hablaremos con una persona Que ha estudiado a fondo el tema El representante de la cámara El centro democrático Andrés Forero La reforma a la salud Lo que hay en el fondo Es la importación De 10.000 médicos cubanos Para hacer doctrina En las familias colombianas Eso es lo que hay de fondo Condenan al expresidente de la corte Camilo Tarquino Por el cartel de la droga Francisco Ricaurte También está procesado Leonidas Bustos Está fugitivo en el Canadá La corte La honorable corte suprema de justicia Este cartel de la droga Se constituyó para vender sentencias Dios mío La corte suprema de justicia Qué vergüenza Juan Daniel Oviedo Deja a RCN Para salir a recoger firmas Para la alcaldía de Bogotá La corte suprema de justicia